y muchísimas gracias de seguidas damas y caballeros muy buenas tardes tengan todos ustedes sean bienvenidos a esta conferencia de prensa derivado de la visita del embajador de los Estados Unidos en México Kenneth Lee Salazar a quien le cedemos el uso de la voz es un honor para mí estar aquí con la gobernadora Lorena Coyacisneros en mi primer visita en mi vida aquí a Tlaxcala y mi primera visita aquí como embajador de los Estados Unidos vengo porque vengo a conocer y siempre venimos nosotros de la parte del presidente Biden para saludar al pueblo de Tlaxcala la gobernadora y también para hacer mesa de trabajo entonces vengo con el equipo de embajador de los Estados Unidos para las reuniones que hemos tenido y vamos a tener hasta más con el gabinete y los miembros del gobierno de la gobernadora Lorena entonces aquí en Tlaxcala hemos hablado de cosas importantísimas uno de ellos y de mucha importancia es de la seguridad que Tlaxcala de una manera como lo dijo la gobernadora es un ejemplo nacional en la manera que está en un nivel de seguridad que es muy diferente a lo que existe en otros lugares de México y eso es por el esfuerzo de sus secretarios de su gabinete y entendimiento que la seguridad es fundamental para que pueda tener uno una sociedad donde el pueblo pueda vivir sin miedo donde no tenga que vivir así las familias los niños todos viviendo así de una manera de seguridad entonces vinimos y yo vine a aprender más de lo que estaba haciendo la gobernadora en esa agenda de la seguridad segundo también hablando de lo que enlace los Estados Unidos y México y aquí en Tlaxcala este es el año del bicentenario entre los Estados Unidos y México entonces lo vamos a acelerar el día el 12 de diciembre de este año y en eso aprendiendo más de la gente de Tlaxcala y la relación que tienen con los Estados Unidos la casa Tlaxcala que la dio la gobernadora que existe ahí en Nueva York y las otras otras comunidades me hablaba ella de New Haven Connecticut y de Jackson California esos lugares donde ya se ve el enlace tan fuerte muchas veces hablo de la realidad en esta relación entre México y los Estados Unidos somos de una manera unidos para siempre por la economía y el enlace tan fuerte que tenemos entre los Estados Unidos y los Estados como Tlaxcala lo ven aquí en las empresas que hacen tanta inversión aquí en Tlaxcala pero se ve de una manera muy profunda en las familias las familias americanas americanas ahora que viven en estos Estados entonces gobernadora muchas gracias por su enfoque aquí con su gabinete en todo de la seguridad en lo que pasa con el esfuerzo de ustedes para seguir triando este estado de seguridad aquí en Tlaxcala y siendo un ejemplo para otros estados en lo que se debería de hacer muchísimas gracias muchísimas gracias escuchemos los comentarios de la gobernadora del estado licenciada Lorena Cuellar Cisner muy buenas tardes a todas a todos es un gusto recibirle en la casa oficial del gobierno del estado de Tlaxcala a nuestro excelentísimo embajador de los estados unidos de norteamérica que elisa al azar y también a parte del gabinete que le acompaña de la embajada y que hoy pudimos tener pues un diálogo muy productivo desde el mes de enero que establecimos un diálogo de manera virtual con los representantes del gobierno de los estados unidos para nosotros quedó firme su compromiso de trabajo a favor de las causas que favorecen a nuestro estado en esta primera reunión abordamos temas como la migración comentamos cómo abordamos en Tlaxcala este tema empezamos por abrir también dos albergues para niñas y niños de migrantes acompañados y de niñas y niños de migrantes no acompañados decirles también que como ustedes saben Tlaxcala es pues solamente el cruce de muchos migrantes pero también la preocupación que tiene este gobierno de atender con derechos humanos desde luego salvaguardando los derechos humanos de los migrantes se habló del tema de seguridad y como bien lo decía el embajador que él conoce ya prácticamente 27 estados de la república 27 y pues él comentaba pues precisamente esa experiencia de cómo en Tlaxcala hoy a nivel nacional pues tenemos el primer lugar ya en tres meses como ustedes saben diciembre mayo y junio y estamos pronto seguramente a que el mes de julio también seamos primer lugar a nivel nacional esto para nuestro estado es muy importante ya que desde hace diez años no se había logrado este lugar que seamos ejemplo nacional y que sobre todo lo que más deseamos es que también la gente lo sienta lo perciba y eso es un trabajo pues ahora pues que se viene también muy fuerte porque no queremos nada más estar en papel en primer lugar queremos que la gente todos los días lo vaya sintiendo y que vengan más turistas que vengan más empresarios a invertir a Tlaxcala porque de todos nosotros depende precisamente que pues que esa seguridad la sigamos manteniendo la atención a víctimas en el estado que fue también otro tema está aquí con nosotros la titular de la CEAVO que también formó parte de esta reunión que tuvimos hace unos momentos así como el secretario de seguridad pública y desde luego quien nos comanda el secretario de gobierno y se hablaba también pues del tema de cómo podemos trabajar de manera integrada tanto la embajada como nosotros y que haya esa comunicación bilateral de manera permanente de tal manera que podamos trabajar en equipo inclusive nos hacía la mención el embajador de que estuviera Brian pues trabajando ya más directamente como con Dijí con Michelle con todos los que hoy nos acompañan sobre todo en el tema también de migrantes para que hagamos pues ese trabajo les explicaba que queremos llevar la cultura de Tlaxcala a los diferentes lugares en donde hoy tenemos muchos las caltecas que por alguna circunstancia migraron que no pierdan sus raíces que no pierdan la unidad familiar que sigamos reconquistando esto se habló también de posibles actividades culturales que pudiéramos tener de tal manera que podamos continuar con esa labor de acercamiento de unidad de las familias que es muy importante y también les explicábamos que hace unos días vinieron jóvenes de los Estados Unidos de Nueva York sobre todo a convivir con sus familias aquí en Tlaxcala eran jóvenes que nunca habían tenido esa oportunidad y que hoy a través del gobierno del estado también pagando sus gastos hoy puedan visitar a su estado natal y que no pierdan sus sus orígenes que es también para nosotros muy importante nuevamente mi gratitud señor embajador por encontrarse este día tan importante con nosotros sabemos que de ahora en adelante estaremos juntos haciendo muchos proyectos por Tlaxcala y pues es un honor que hoy haya visitado nuestro estado muchísimas gracias distinguidos compañeros de los medios de comunicación damos paso a la sesión de preguntas y respuestas siguiendo el uso de la voz a nuestra coordinadora general muy buenas tardes compañeros respetando el protocolo de esta conferencia de prensa solamente se permitirán cinco preguntas les pedimos respetuosamente su luz y mano si están dentro de lo considerado se realizará Moisés Morales del Sol de Tlaxcala gracias bienvenido a Tlaxcala embajador la pregunta de parte del Sol de Tlaxcala aquí de este lado muchísimas gracias las ventajas que podría recibir Tlaxcala una vez que pues Estados Unidos es el primer mercado de las exportaciones mexicanas en este contexto y tomando en cuenta el tratado de libre comercio de América del Norte que ya tiene una vigencia de 20 años ¿qué ventajas podría tener Tlaxcala para las exportaciones y beneficiar a su gente? Aprecio mucho la pregunta el T-MEC es un marco legal internacional y durable y a base de eso está este concepto que la economía mexicana estadounidense y canadense es una unión y lo vemos aquí en Tlaxcala lo vemos en el intercambio por la frontera de Estados Unidos y México en muchísimas cosas y coincidimos el presidente Biden y el presidente López Obrador el día 12 de diciembre en la Casa Blanca hicimos una declaración de 11 párrafos y lo central de eso en el párrafo 1 y 2 es de la democracia y los valores de derechos humanos y el T-MEC y la prosperidad económica para Estados Unidos y México varias veces en el último año estaba yo en reuniones con los dos presidentes donde coincidimos en ese futuro y lo vamos a lograr tengo yo una confianza muy determinada que si lo vamos a lograr pero si hay inquietudes pero por eso el T-MEC existe para trabajar por esas cosas donde no se ve bien en la manera que se están haciendo algunas cosas por ejemplo México y Canadá hicieron una consulta sobre lo que estaban haciendo los Estados Unidos desde punto de vista de automotriz eso se va resolviendo se está resolviendo muy muy en una manera muy positiva todo se va a resolver entonces tengo yo un optimismo y la escala ya se ve ese enlace económico que es parte del tema entonces gracias Hugo de Jesús Matlalcuatsi Paim para salir por aquí embargo Hugo de Jesús Matlalcuatsi bien por Tlax por acá preguntarle ya nos vertía comentarios de esta economía de profundo calado para las familias de Tlaxcala y la gran relación que hay económicamente entre ambos gobiernos preguntarle bajo esta radiografía y lo que ya está conociendo de Tlaxcala su economía y su comportamiento ¿qué empresas usted cree que tendrían interés de Estados Unidos y de qué industrias por ejemplo automotriz y una pregunta más si me lo permite la segunda pregunta a Hugo y luego a ver si las contesto las dos a la misma vez y por último preguntarle ¿qué otros proyectos podrían plantearse aquí en Tlaxcala aparte de lo económico ya nos mencionaba la gobernadora de estos intercambios culturales potencializarlos? Mira llevamos este diálogo económico entre los Estados Unidos y México que es importantísimo tenemos el T-MEC que es la ley durable eso va a trascender la política administraciones de su tiempo pero lo que había faltado en los años los cuatro años antes de que llegó el presidente de la Casa Blanca presidente Biden es el falto del diálogo entonces el día 9 de septiembre se me parece estuvimos en la Casa Blanca por una reunión con el canciller la vicepresidenta Harris y el gabinete de los Estados Unidos en esto de la economía vamos a darle seguimiento en eso los diferentes sectores de la economía estamos enfocando en las cosas que van a ser más importantes uno de ellos es de la electromovilidad del transporte ustedes aquí en Tlaxcala son parte de eso porque las empresas que están en esta parte del México el futuro y viene pronto no viene en 20 años viene ahora de estas oportunidades en automotriz es algo que es una oportunidad para ustedes pero en lo segundo lo importantísimo y en el diálogo comentaba la gobernadora mire no vine solo yo vine con Brian Naranjo y el equipo entonces tres personas que están aquí conmigo Michelle y Gigi con Brian vamos a seguir en este diálogo con el jefe de gobierno con el secretario de seguridad con Nery con los demás para ir identificando en qué manera pueden hacer hasta más la gobernadora me dice que va a ir a recitar los Estados Unidos ella lo anunciará cuando vaya a ir pero ahí vamos a estar nosotros ayudando identificando las empresas donde puede haber esa relación porque ya las tenemos mucho aquí las conozco y muchos empleadores muchos que hacen bastante gracias gracias mira bueno grupo imagen embajador preguntarle con respecto al tema de la seguridad ¿qué tanto preocupa a Estados Unidos la inseguridad que se vive en México? hablo de hechos violentos como el día de ayer en Ciudad Juárez ¿qué tanto les preocupa este tema que bueno vamos es el que lo trajo aquí a Tlaxcala ¿no? Miriam nos preocupa muchísimo ¿no? nos preocupa por todo lo que es Estados Unidos y México porque impacta a todos ¿no? y hay lugares hay estados que he visitado como aquí en Tlaxcala otros en el sudeste como en Tabasco y también en Campeche donde no hay la violencia ni el crimen organizado pero hay otros lugares incluso donde he andado visitando en lugares ahí en otras partes de México donde sí está la violencia lo vimos ayer en Ciudad Juárez se vio en los días anteriores en Michoacán y en Guadalajara ¿no? en esos lugares ahí entonces el entendimiento que tenemos ahora entre México y los Estados Unidos es un entendimiento que hicimos el 9 de octubre en el Palacio Nacional con el gabinete de los Estados Unidos el secretario Blinken el fiscal Garland y otros y ahí nos comprometimos a resolver estos problemas que son difíciles muy complejos pero los vamos a hacer juntos ¿no? la realidad de las armas que causan tanta violencia aquí en México y también en los Estados Unidos vienen muchos de los Estados Unidos entonces en eso llevamos el brazo fuerte de los Estados Unidos y el presidente Biden en ver en qué manera podemos tener éxito en lo de que pasa lo que pasa con organizaciones criminales que ponen a tanto migrante ahora en este corredor doloroso tenemos las investigaciones y los que están en ese esa criminalidad no va a haber infilidad porque lo estamos siguiendo y vamos a hacer todo posible para que podamos Mariana y Wensa que puedo decir el nombre porque lo tengo que decir que se tiene que hacer muchísimo más y trabajando con la gobernadora con su equipo ya hablamos en qué manera podemos hacer hasta más se está haciendo cosas que no puedo yo discutir aquí en esta mesa pero se tiene que hacer hasta más acaba la gobernadora y Mariana de firmar un acuerdo en qué manera van a trabajar hasta más entonces estos problemas que tenemos en la seguridad han existido por mucho tiempo y por muchas razones por la corrupción del gobierno por la pobreza por sistemas que no han trabajado de migración porque no hemos tenido orden pero tenemos un plan y tenemos un presidente de los Estados Unidos Biden que cree en transformar la relación entre los Estados Unidos y México siguiendo adelante en una manera donde somos socios en todo en la economía en la energía renovable en el combate contra el cambio climático en la seguridad en la migración y un comentario al fin no más de la migración es que siempre serían los Estados Unidos como problema de votos ¿no? y en México sería más como problema de los Estados Unidos sería el problema de Guatemala Honduras El Salvador pues ahora lo que estamos viendo es este flujo de migración que nunca se había visto en la historia estuvimos hablando con el jefe de gobernación de lo que pasa acá por el tránsito que vemos aquí en Tlaxcala pues lo tenemos que trabajar conjuntos ¿no? y en la declaración que se hizo donde se reunieron el presidente Biden con los países de las Américas incluso México donde México apoyó y declaró que tenemos que ver esto de la migración en una manera regional gobernadora eso nunca había pasado entonces estamos en una etapa nueva sí problemas difíciles pero yo como dije anteriormente tengo una confianza muy determinada que vamos a tener éxito Pablo Morales Buenas tardes señor Salazar Pablo Morales del diario La Noticia de Tlaxcala preguntarle en esa buena fe que tiene el gobierno estadounidense y el gobierno mexicano hasta donde se podría colaborar para que a través de las agencias de seguridad puedan intervenir en el país sin violentar la autonomía para reducir los índices de inseguridad de violencia etcétera etcétera esa es una y la otra si tiene el gobierno de Estados Unidos a través de usted nos puede comunicar o informar si hay algún programa específico ya que han pasado muchos años para poder regalizar a los vecinos o a los ciudadanos tlaxcaltecas que ya tienen muchos años radicando en Estados Unidos para poder regalarle la legalización o la ciudadanía a través de usted no solamente a los tlaxcaltecas sino a los mexicanos en general gracias muchas gracias Pablo si me permites le voy a porque estuvimos hablando bastante de la cooperación que hay vamos con la escala y si me permite y si la gobernadora está dispuesta de hablar de esa cooperación que ya existe entre los Estados Unidos y México y yo comentaré entonces de la legalización si está bien contigo de la migración y la reforma que se requiere en los Estados Unidos si se requiere y se debería ocurrir en mi tiempo de senador de los Estados Unidos representando mi estado de Colorado trabajé muchísimo con el presidente Bush y con senadores muy buenos amigos John McCain Kennedy y otros a ver cómo se podía lograr lo de la migración allá se ha hecho una cosa de una política feroz no debería ser eso deberíamos de poder crear un sistema ordenado y por eso lo que hizo el presidente Biden en Los Ángeles de declarar que lo que se tiene que hacer es un marco regional eso lo vamos trabajando pero no hemos todavía con el Senado y la Cámara de Diputados de los Estados Unidos llevamos un trabajo y aunque dicen muchos que no se puede hacer yo creo que vamos a ver un tiempo lo deshiciara porque ahora como lo ha dicho yo por la mayoría de mi vida como servidor público es que ahora tenemos en los Estados Unidos por lo menos once mil doce mil quien sabe y vienen de muchos países no nomás de México vienen de todo el mundo vienen de Irlanda vienen de Europa vienen de otros lugares y ellos son los que están trabajando muchísimo en los Estados Unidos no deberían estar trabajando en la sombra de la sociedad pues tenemos que levantar a la legalidad ¿no? el presidente Biden apoya eso y nosotros lo estamos apoyando fuertemente gobernador si hable de la relación que ya tenemos Estados Unidos y México bueno pues como ustedes saben desde mi llegada me ha preocupado también mucho el tema de la migración y es un tema que hemos estado trabajando que inclusive en el último de los viajes que pudimos llevar a familiares a los Estados Unidos ya fueron con visa y eso para nosotros fue un gran adelanto ahora que fui a Nueva York también quiero comentarles que se hicieron las relaciones para que a través de la Universidad de Nueva York puedan ir a estudiar o por tiempos cortos de un mes algún tema sencillo de tal manera que sea el pretexto para poder llevar a familiares a los Estados Unidos ese es parte de pues de nuestro trabajo de lo que estamos haciendo y es así como hoy también vienen hijos de personas de Estados Unidos a Tlaxcala y podemos tener estos intercambios comentaba que no nada más lo estábamos haciendo en Nueva York sino en New Haven que también tuve la oportunidad de estar en estos tres días que estuve por allá New Haven y ya abarcamos a California y próximamente a Jackson y todo este trabajo pues es precisamente porque sabemos que cerca de 500 mil Tlaxcatecas tienen que tienen que ver con migrantes es es muy fuerte el número de personas que tienen que ver con migrantes y es por eso que estamos trabajando en ese tema hemos estado trabajando con los consuls para poder tener esa posibilidad de facilidades para los Tlaxcatecas sobre todo que nos nos preocupa muchísimo decirles también que hablábamos de lo que estamos haciendo de Tlaxcala para tener el equipamiento del C5 la construcción del C5 y que próximamente también queremos llevar la tecnología foránea para que tengamos más cámaras más puentes más arcos de seguridad en fin y hablábamos de que quizá hubiera también esa posibilidad de apoyo en el tema de seguridad y se hablaba por ahí también de las empresas que puedan seguir llegando a Tlaxcala de hecho el día de ayer firmamos un compromiso o más bien establecimos un compromiso con Gramer ya que también van a producir con Mercedes Benz que se va a Tuscolosa Estados Unidos y pues todos los días estamos trabajando para traer también mayor número de empresas que se instalen en Tlaxcala y que podamos tener seguir teniendo ese vínculo Estados Unidos y Tlaxcala Muchas gracias Finalmente cerramos con Enrique Gasga por favor Muchas gracias Bienvenido al embajador de Estados Unidos a Tlaxcala acá Generación Presa Enrique Gasga preguntarle embajador cuáles son las situaciones el trabajo que están haciendo o que tienen que hacer los gobiernos tanto de Tlaxcala México Estados Unidos para que no siga la deportación de migrantes que están trabajando en Estados Unidos que de alguna manera están llevando esta fuerza de trabajo y que reciben beneficios Estados Unidos obviamente de este trabajo pues que tengan garantías para que no los deporten que están haciendo o que es lo que tienen que hacer esa es una parte y la otra pues ya la gobernadora del estado Lorena Cuellar manifestó cuál es la situación de seguridad que vivimos actualmente hay violencia en todo el país sin embargo Tlaxcala es hoy por hoy el estado más seguro en ese sentido si hay o hablaron de algunos acuerdos que pudiera haber en donde se garanticen inversiones que usted puede hacer las gestiones ante las empresas norteamericanas para que inviertan en nuestro estado si hablaron de eso y cuál es la situación si podemos esperar en algún tiempo breve pues que haya inversiones de empresas de su país en este estado gracias muchas gracias Enrique en donde lo que pasa con la reforma a migración como comentaba anterior se tiene que pasar pero importantísimo es que se tiene que hacer ahora de una manera regional se tiene que estar ahí no nomás Estados Unidos y México pero otros países también los lugares de origen como he hablado con la gobernadora y el presidente una de las cosas más fundamental es que las personas humanas hermanas hermanos que son llegan a estos corredores dolorosos de migración porque no hay esperanza no hay trabajo y hay mucha pobreza en los lugares de origen de estos migrantes y también hay un desorden político en Venezuela donde no trabaja el gobierno en Nicaragua donde falta la democracia entonces eso se tiene que hacer en un marco regional con esfuerzos y Estados Unidos y México están en una posición para poder traer liderazgo para que haya esos cambios en lo de la deportación la reforma que se requiere en los Estados Unidos que está empujando el presidente del país ojalá tenga un éxito vamos a seguir empujándolo en eso en lo que en lo que hablas de la seguridad la realidad es que empresas vienen a lugares como Tlaxcala porque es lugar seguro ¿no? turisto turizo un lugar turístico donde vienen muchos a visitar porque es lugar seguro no es lo que pasa en otros lugares de México entonces la prosperidad de los Estados está enlazado con la seguridad entonces es posible no nomás comentando lo que dijiste tú pero también lo que la pregunta de Pablo tenemos que trabajar conjuntos con respeto a la soberanía tenemos nosotros recursos y lo estamos invirtiendo en México siempre con respeto a la soberanía ¿no? tenemos fuerzas de nuestras agencias que los represento yo todos aquí en México y hemos tenido éxito pero tenemos que tener hasta más el resultado se tiene que ver por ejemplo lo que pasó en Chihuahua con los padres jesuitas donde en el altar mataron a dos jesuitas eso no se no debe ver infinidad y tiene que ver este diálogo de qué se tiene que hacer con todos todos tienen que estar en la mesa de esto de seguridad el gobierno sí federal estatal municipal pero también los sectores civiles de la sociedad y por eso tengo la esperanza que vamos a llegar a un lugar mejor de donde estamos ahora comentaba con la gobernadora la gobernadora que en Nuevo Laredo hubo la violencia contra el consulado de nosotros y por qué porque tuvimos una operación México liderazgo en esa operación nosotros siempre no más en el apoyo pero dentro de 23 horas el delincuente lo marchamos de México al otro lado de los Estados Unidos para que allá vaya a la justicia eso tenemos que hacer hasta más y en ese es un trabajo muy serio que llevamos entre México y los Estados Unidos muchas gracias pues compañeros muchísimas gracias a nombre del gobierno del estado que de México